Bienvenidos a Universo ES, vamos a hablar de ese posible once de la Selecta para enfrentar a Trinidad y Tobago. Creo que lo he recalcado en tres videos que he subido, la Selecta está obligada a ganar sí o sí a Trinidad y Tobago. Una, para acomodarnos en la tabla de posiciones y seguir aspirando a poder clasificar esa siguiente ronda para buscar uno de esos seis cupos a la Copa América y también para evitar quedar tan bajos en la tabla y estar arriesgándonos de ir a la Liga B en Liga de Naciones que se va a celebrar seguramente el próximo año. Entonces, por esos motivos, creo que es importante la victoria. Así que para ello hemos preparado un once ofensivo, pero que también sin dejar tantos espacios en defensivo o las espaldas con los cuales nos pueda lastimar la selección de Trinidad y Tobago. Pero recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, arrancamos. Como les había adelantado un poquito, estaremos marcando este once también. Un once ofensivo, un once con el cual tendríamos varias opciones a gol y que en defensa es idóneo no complicarnos y estar bien preparados para esos contragolpes que seguramente vaya a trabajar o como estén planteando el partido desde la selección de Trinidad y Tobago. Que he visto, lo he visto ante Curazao. Es una selección con muy poquita posición de balón, que prácticamente la cede. Curazao terminó ese partido con el sesenta y pico por ciento de la posición, con ocho o doce remates a portería. Trinidad y Tobago apenas con el treinta por ciento de la posición y dos remates le bastó para ganar por la mínima ese compromiso. Ya ahí te deja la idea de cómo va a plantear el partido Trinidad y Tobago. Ahora que nos va a visitar a la selección de El Salvador, creo que no va a cambiar mucho. No es una selección que va a salir de jugar de tú a tú. No con ello significa que no nos va a atacar o no va a tener acciones de peligro. Porque sabemos que la selección nos cuesta muchísimo. Más que todo en el retroceso. A veces nos quedamos partidos y dejamos demasiados espacios. Producto de la intencionalidad de salir muy a presionar arriba. Y luego no tener muchas veces ese fondo para poder regresar de manera correcta a cubrir los espacios ya en aspectos defensivos. No quiero enfrascarme mucho en ese análisis que ya lo hicimos en otro video. Y vamos a estar revisando el once justamente para afrontar este partido. Creo que retornaría a la titularidad de Tomás Romero que lo hizo bien en ese partido. Lamentablemente en ese segundo gol muchos le vieron corresponsabilidades. Yo creo que entre la cancha el gran zapatazo del jugador de Guatemala tuvo que ver para marcarse el gol. No toda fue la responsabilidad. Llegó pero si vemos en la imagen hay un botecito que termina de bajar. Se le complica y se le va de las manos. Pero por lo general te sacó tres o cuatro balones a gol. Claramente Tomás Romero. Así que yo creo que repiten la titularidad. Hay que comentar unas modificaciones en defensa que yo haría para este partido. Y que son modificaciones de acuerdo a lo que incluso la selección ha venido trabajando. El gráfico TV reportaba allá en Guatemala. Pero yo era el partido que caímos derrotados. Que la selecta había probado un once donde aparecía el jugador o el hermano de Jairo Enríquez. Estamos hablando de Alejandro Enríquez de Metapan lateral por izquierda. También aparecía en ese once Rafa Tejada. Pero en el once que yo iba a proponer no va a aparecer. No me quiero adelantar mucho. Por eso empezamos de manera correcta y escalonada. Tomás Romero en portería. Sableti y Cavalceta nada que decir. Es lo mejor que tenemos en defensa. Pero hay muchos que quedan con las ganas de ver a Germán Fuentes. Si el partido se da de una buena manera. Donde podemos estar con dos goles o tres arriba. Podemos ver el debut de Germán Fuentes. Porque es interesante verlo ingresar. Son minutos en este partido. Si el partido se da una más complicada o lo necesario. O vamos empatando. O no podemos marcar ese gol de la victoria. O a su vez vamos abajo en el marcador. Pues probablemente Germán Fuentes no sea tan claro al cambio. Así que marcados a Valeti y Cavalceta como titulares. Ahora si vienen los laterales. Vemos que esa improvisación. Ese tema de cambiar los laterales. Nos ha costado no solo en el partido de Guatemala. Nos ha costado muchísimo tiempo. Desde la salida del jugador Alexander Larín. Cuando Alexander Larín bajó su nivel. Y no ha estado en selecciones. Nos ha costado muchísimo recomponer el aspecto defensivo en laterales. Así que más allá de lo que yo diga. El profe ya trabajó de esta manera. Y creo que sería inteligente dejar de improvisar laterales. Creo que hemos probado demasiado. Hemos improvisado demasiados jugadores como para seguir en ello. Creo que hay que poner jugadores natos. A pesar de que probablemente no tengan la experiencia que uno quisiera que tengan en esta selección. A parte con el medio local e internacionalmente tampoco hemos encontrado. Y lo único que tenemos ahí. Digamos con experiencia. Y que tiene varios partidos internacionalmente en su liga. Ya sea la tercera división de Estados Unidos. Es Nelson Flores o Nelson Blanco. El problema es que estaba pendiente que le llegara el papel para que él pudiera salir y estar con la selección. Una noticia que desconozco. No sé si finalmente va a llegar o no Nelson Flores o Nelson Blanco. En el caso de que llegue Nelson Blanco. Tiene la problemática que va a llegar con un día solo para el partido ante la selección de Trinidad y Tobago. Así que en ese sentido. Si llega yo lo dejaría el cambio. Para mí Alejandro Enríquez que ha estado desde el primer día en la convocatoria. Y viene el proceso de la selección sub-22. A muchos nos llenó el ojo. No solo aficionados sino que al mismo cuerpo técnico. Y creo que es momento de arriesgarse. Así como en su momento lo hicieron con Leo Mengíbar cuando debutó ante Honduras. Creo que toca hacerlo en esta liga de naciones ante Trinidad y Tobago con el jugador Alejandro Enríquez. Y poner a un lateral nato en esa posición por izquierda. Por derecha regresarlo a Tamacas. Y más adelante de Tamacas como extremo ponerlo a Alex Roldán. Banda por derecha Tamacas como lateral y por extremo Roldán. Creo que se gana muchísimo. Aparte de eso le permite a Roldán sacarse seguramente ese mal partido que hizo ante Guatemala. El error creo que le condicionó. Es un jugador que es muy lejos de su nivel que viene dando lo vimos en ese partido. Y creo que más suelto sin que preocuparse tanto en la marca porque sería Tamacas. Pero a su vez complementando la marca y pudiendo ir más al ataque. Sacarse esa espinita y volver a ser ese jugador. Y volver a ganar en confianza en selección. Vamos a la zona de volantes. Orellana y Martínez creo que la han hecho bien. Muy poco se valora o se habla de estos jugadores. Porque claro no es el delantero. No es el jugador que se luce. Pero el trabajo que han hecho ha sido importante. Por eso para mí repiten en zona de volantes. Por el costado izquierdo. ¿Cuál es el extremo que va a ir? Leo Mengíbar. Definitivamente a pesar de que no han ido jugando. Hizo un gran partido ante Guatemala. Y bueno yo creo que va a repetir por izquierda. Vamos a la zona de delanteros. Acá hay varias cosas. Creo que el partido que hizo Amando Moreno no fue malo ante Guatemala. Me van a matar por el comentario. Pero sinceramente yo no lo vi malo el partido. Por supuesto que cometió uno de los errores para uno de los tantos o para uno de los goles. Pero sinceramente la crítica excesiva hacia Amando Moreno no creo que se deba. O sea no fue malo el partido. Creo que vamos a extrañar o hemos extrañado muchísimo también a Enrico Dueñas. Era ese media punta que probablemente hubiera marcado diferencias ahora. Para cerrar la idea yo me decantaría por Mayer Hill como media punta. Porque por los costados por derecha iría Roldán. No tendría espacio Mayer. Y por izquierda iría Leo Mengíbar. De esta manera tenemos un once bien formado para defenderse esos contragolpes. Porque Roldán y Mengíbar son rápidos para regresar a ayudar a las marcas de Tamacas. Y con Alejandro Enrique el vuelvo recalco sin mucha experiencia. Pero Nato en su posición. Pues tras los errores que ha cometido Roldán y los errores que ha cometido Tamacas en esa posición improvisada. Sinceramente hay que poner un jugador natural en esa posición indistintamente del nivel. Creo que son rápidos para retroceder al contragolpe que seguramente nos proponga la selección de Trinidad y Tobago. Y en delantera no dejarlo tan solo al jugador Brian Hill que pelee. Acompañarlo con Mayer. Dos jugadores rápidos con gol físicamente importante que pueden ir a chocar por biotipo. No van a marcar mucha diferencia a los defensas de la selección de Trinidad y Tobago frente a Mayer y a Brian Hill. Es mi propuesta. Es una propuesta ofensiva para ganar el partido. Pero también para cuidarnos de esos contragolpes que nos pueda proponer la selección de Trinidad y Tobago. Así que coméntame qué te parece este once de la selección. Alternativas al cambio tenemos a Dustin Coreas que a mucha gente no le gustó el rendimiento. Yo creo que igual no fue muy bueno el ingreso. Pero darle más minutos en este partido dependiendo de cómo se vaya dando. Rafa Tejada tampoco es que lo hizo mal pero muy pocos minutos. Y de ahí Eric Calvillo no termina de encajar en la selección. Melvin Cartagena podría ser alternativa para ya en un punto determinado. Orellano Martínez seguramente por el desgaste. Orellana salió, si no recuerdo, golpeado en ese partido. Y vamos a ver si hasta ahora no se reportó alguna lesión grave. Así que entendería que está disponible para saltar desde el vamos. En delanteros Emerson, Mauricio. Dependiendo del desgaste de Mayer o Brian podría ingresar. Joaquín Rivas no fue bueno el partido ante Guatemala. Así que muy pocas alternativas nos van quedando de cara a este partido. Pero creo que este once es bastante competitivo. Ahora y sin más, yo me despido. Chao, chao.